Cuanto más vivo, más cuenta me doy del impacto que mi actitud tiene sobre mi vida. Mi actitud para mí es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, los fracasos, el éxito, que lo que otras personas piensan, digan o hagan. Es más importante que las apariencias, los dones o la destreza. Levantará o hará fracasar a una empresa, una iglesia o un hogar. Lo admirable es que día a día es nuestra elección de la actitud que asumiremos en respuesta a toda situación. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho de que la gente actúe en determinado modo. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar la única cuerda que tenemos y esa es nuestra actitud. Está convencido de que la vida está constituida por un 10% de lo que me ocurre y un 90% de cómo reacciono ante ello. Y así es también contigo. En todo momento, somos responsables por nuestra actitud. En efecto, nuestra manera de ser depende de nuestra actitud. Recuerda, el mundo podría renovarse si todos nos dedicáramos a la tarea quizá menos interesante, pero desde luego, la más necesaria de reconstruirnos a nosotros mismos, purificando también las pasiones y humanizando el yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!